¿Cómo saber si tienes alta o baja autoestima? Si tú sales a buscar aquello que tanto deseas como trabajo, amor, oportunidades, pero lo único que mantienes presente en tu mente es lo que no sabes, lo que no tienes, lo que no puedes, pero sobre todo recuerdas constantemente tus fracasos, es porque tienes baja autoestima y como consecuencia estarás destinado a perder. Quien quiere ganar en la vida debe ser consciente de sus fortalezas porque ellas serán su armamento para enfrentar la adversidad. Autoestima es aferrarte a todo lo que tienes, lo que sabes, lo que puedes, pero sobre todo mantener como bandera ese recuerdo de tus victorias. Todos los días se levantan personas dispuestas a ganar, pero lamentablemente pierden. Y es que para ganar no depende solo de desearlo, sino de ir a la batalla con todo el armamento que se disponga. Tú no puedes responder a los golpes de la vida si no conoces la fortaleza de tus puños. Tú no puedes enfrentar la adversidad si no conoces la fortaleza de tu mente. El día de mañana puedes salir dispuesto a ganar, pero si mantienes esa basura mental no tendrás éxito. Autoestima es aprender a conquistar tu mente, valorarte sin depender de la aprobación ajena, sobre todo mirar lo mejor de ti. Autoestima es sanar tus heridas y tener habilidades para enfrentar el miedo. Autoestima no es motivación. Autoestima es conocimiento y acción. Autoestima es reconstruirte constantemente. Te espero este sábado 11 de febrero en el taller intensivo de Autoestima, donde te entregaré aquellas herramientas necesarias para que comiences el cambio. Nos vemos este sábado 11.